Que se nos rompe esta noche No nos ocultemos nada No nos hagamos reproches Que un gran amor no se acaba Oh no, yo no me atrevo a gritarte Mas tú ni siquiera me escuchas Si en esta noche maldita De ti, de mi, de dos Siento escalofríos por ti Por el más difícil de los amores Porque formas parte de mí Porque eres la causa de mi dolor eterno Tú, eterna, yo sobreviví Por nuestro amor eterno Sí, ahora aquí Un vuelo que jamás termina Mirándonos para cara Buscamos una palabra Para romper el silencio Que nos sigue quemando el alma Así nos hemos equivocado Más han sido solo momentos Así buscamos un universo Y un sol que brille más Vamos el instante a vivir Más intensamente Ya siempre juntos Solo nos importa Solo nos importa a los dos Que mis labios tiemblen con tu sabor Eterno Tú, eterna, yo sobreviví Por nuestro amor eterno Sí, ahora aquí Un vuelo que jamás termina Ahora, los corazones Nosotros con nuestra historia Que no morirá Mi vida Ahora, amame y no pienses más Más eterno Tú, eterna, yo sobreviví Por nuestro amor eterno Sí, ahora aquí Un vuelo que jamás termina Porque eres único Con nuestra historia En todo lo que yo esperé En todo lo que yo esperé Tu amor eterno Con tu amor eterno Hombre eterno Con tu amor eterno Con tu amor eterno Con tu amor eterno ¡Suscríbete al canal!